Allá en la noche callada, para que se oiga mejor, amame mucho, ya sí amo yo, amame mucho, ya sí amo yo. ¡Saludos hermanos González! No creas que por qué canto, en tu corazón haré que amame mucho, ya sí amo yo, amame mucho, ya sí amo yo. Yo soy como el pobreciste, ay sí, ay no. Yo soy como el pobreciste, que cuando canta se mueve, amame mucho, ya sí amo yo, amame mucho, ya sí amo yo. ¡Vamos! 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 Contra la ط beさん. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!